de la provincia de Requena. La presión de los angurrientos no es por querer darle lo mejor a su pueblo, sino asegurarse cuántos millones van a saquear de esa plata adelantado, dice don Orlando Jaquer, y ahora mismo las municipalidades consideradas en el circuito petrolero reciben abundante presupuesto. ¿Por qué se desesperan? Dice don Orlando. Pero también hay respuestas quienes han salido al frente a dar sus respuestas al respecto también el propio alcalde de Requena y también el alcalde de Nauta, a quien ha dicho las necesidades deben ser resueltas ahora ya mismo con el apalancamiento del fideicomiso. Mucha mezquindad contra los pueblos afectados históricamente por el impacto de hidrocarburos. Pero está en línea el exalcalde, exautoridad de la provincia de Requena. Nos referimos a don Orlando Jaquer. Conoce el tema muy a fondo y él también da su opinión. No es amor al chancho, sino a los chicharrones. Es lo que ha escrito en su cuenta en las redes sociales. Buenos días, don Orlando. Un gusto saludarte. Bienvenido a P.I.C. Noticias. Buenos días. Pepe, ¿cómo está? Bueno, buen día. Sí, justamente queríamos saber su opinión y ahora que vemos en su cuenta en las redes sociales también mostrando su disconformidad frente a este pedido que hacen estas tres autoridades. Cuatro mil ochocientos millones de soles que solicitan como adelanto del fideicomiso indígena. Don Orlando Jaquer. Bien. Tener economía o tener presupuesto las municipalidades no está mal para poder ejecutar las obras. Sin embargo, pues no hay por qué en desesperanza tener tanto apuro de querer comprometer los recursos que significan más de 20 años atendiendo a las propias municipalidades y por qué no decir también a las duras autoridades de cinco periodos como yo en mi comentario a través de la publicación que ha hecho Pro y Contra. Claro. En el sentido hacer o solicitar un crédito suplementario a través del Ministerio de Economía o a un banco significa aplicarle un porcentaje de 27 años. Ya. Después, el banco no le va a dar un préstamo de cuatro millones de cuatro mil millones cuatro millones ochocientos mil o de cuatro millones ochocientos mil nuevos soles sino que con los intereses le perjudicaría aproximadamente la mitad de ese presupuesto. Entonces, eso es perjudicarse a sí mismo. Ahora, la municipalidad es, por ejemplo, un claro ejemplo. En mi periodo pues no teníamos el fin de comiso, el canon petrolero casi no existía. El único presupuesto que manejábamos era el fondo de compensación municipal que dicho sea de paso de ese presupuesto solo el veinte por ciento era para inversión u obra. Ya. Entonces, hoy las comunidades tienen bastante presupuesto. Yo en los cuatro años, hablo específicamente de requena, en los cuatro años para inversión u obra solamente teníamos un poquito más de catorce millones. Las municipalidades afro de mi provincia de ocho distritos incluido la capital provincial. Ya. Pues requena, solo requena, en los cuatro años va a manejar sin créditos, sin adelanto de este presupuesto que hoy están solicitando, más de doscientos millones de soles. Es decir, que yo no manejaba ni siquiera el siete por ciento del presupuesto del presupuesto que hoy tiene. Con este presupuesto que hoy manejan las municipalidades distritales, provinciales, pues tienen para bañar de obra a sus pueblos. A sus pueblos, a sus provincias y a sus distritos, don Orlando, ya que... No, recuerde, Pepe, que el fin de comiso, este presupuesto es para cierre de brechas. ¿Qué es lo que están haciendo los alcaldes? Los alcaldes no están con este presupuesto, no están haciendo en muchos casos el cierre de brechas, porque cierre de brechas significa agua, desagüe, piso, carreteras, este... ¿Qué más? Este... Agricultura o producciones productivas y eso no lo están haciendo, es decir, no lo están aplicando como tal. Lo que están haciendo es sembrar fierro y cemento en las capitales provinciales. Si bien es cierto, hay necesidad, hay, pero la mayor necesidad está en los pueblos, por ejemplo, en la provincia de Requena hay tres distritos que no son beneficiados de Perentí, de Comiso, Genaro Herrera, Saquena y Yaquerana. Esto puede que los pueblos o estos distritos no están siendo beneficiados con ningún proyecto del PI, ningún proyecto con ese presupuesto del PI de Comiso. Más bien, aquí se han dado, no solamente hablo de Requena, sino a nivel general, que buscan asociarse entre los allegados políticamente y también empresarial o comercial mente. Ha habido, por ejemplo, algunas denuncias por parte de algunos alcaldes distritales que han conversado conmigo personalmente, que les han planteado el PI de Comiso, ya que el presupuesto del PI de Comiso no viene como el canon petrolero, la distribución directamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que ahí los alcaldes, los que manejan la parte de esta organización administrativa, ya muchas veces se están distribuyendo a su antojo, les han dicho, algunas veces les han dado más y otros menos, y les han hecho planteamientos incluso indecentes, porque les han dicho, yo te puedo dar más, pero hay que darle la obra a tal empresa. Eso quiere decir que hay otros intereses, más que intereses a favor del pueblo, sino que con este presupuesto y con las proyecciones que hoy están realizando a través de la solicitud que están haciendo de un crédito su ... 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 O si no, ya hay familiares o de amigotes, que para ellos va a parar la obra. ¿Cuántos de beneficios... Usted en su gestión, don Orlando Yáquer, usted en su gestión no tenía, no se configuraba esta situación de familiares o allegados de tener una empresa. Su gestión ha sido lo más transparente que ha podido ser en el tiempo de periodo como alcalde. Si yo hubiese tenido, o yo hubiese actuado de esa manera, no estaría hablando pues de ese tema. Entonces, pero sí, eso no es extraño que muchas, no solamente en este periodo, sino en otros periodos, pues han creado sus propias empresas para agarrar las obras con el propio presupuesto de la municipalidad. Por eso lo decía, si no son directamente, si no son a través de familiares o a través de terceros. Entonces, hay algunos alcaldes que no están ni a la mitad de gestión, ya están hablando de reelección. Desesperado. Está por saber la noticia. Usted se refiere a don Noé Caballero, el actual alcalde, que ya estaría con este objetivo de poder reelegirse. A eso se refiere don Orlando Yáquer. Todos los alcaldes, por ejemplo, de la provincia de Requena, todos los alcaldes están desesperados por la reelección o por ir por una reelección. El único alcalde que ha dicho públicamente, y las veces que hemos tenido la oportunidad de conversar, es el de Bretaña, que ha dicho que no va a la reelección. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tienen duda de ganar o perder una reelección, si se daría, pues, como hay facilidad de que los actores apreven el crédito suplementario, ya, entonces, dice, no, lo que podemos hacer es que no ganamos. Ya, es por eso, entonces, que estarían queriendo afectar este recurso del Fideicomiso Indígena, es por eso que el afán de ellos de querer tener esos 4.800 millones, este, don Orlando Yáquer. Eso hay que captar para poder, bueno, este, y aprovecharlo a lo máximo. Si bien es cierto, va a generar obras, pero también hay otros intereses, como yo le había manifestado, de los propios alcaldes y de los grupos allegados, que no son muchos, y no estoy hablando específicamente de Requena, sino hablo en forma genérica de este carril. Usted tiene la percepción de que este recurso, este recurso de, un tanto de 4.800 millones de soles, que no es poco dinero, que quisieran afectar a estas autoridades, lo estarían malutilizando o utilizando políticamente para campaña. Eso, a eso se refiere, alcalde, este, don Orlando Yáquer. Mira, en principio, es para beneficiar a las empresas, a los que, a los alcaldes que tienen empresas directamente, o si no, a sus familias. Y lógicamente, pues, a través de ejecutar una obra, como ya le manifestaba, cuánto de liquidez o de beneficio tiene una empresa cuando ejecuta una obra, dependiendo de la calidad de obra que haga, o dependiendo del proyecto de las obras que haga. Pero, una empresa constructora, Pepe Carrillo, tiene un beneficio de 30, del 40, o hasta el 50%, dependiendo de la calidad de obra, porque si hay obras mal hechas, lógicamente, en la mezcla, en las más mezclas, podrían, este, tener una ganancia hasta el 50%, ¿qué significa eso? Si tiene una inversión de 50 millones, y si esta empresa, de, si esta empresa, esté ejecutando una, un proyecto, una obra, de 100 millones, por decir, va a tener una ganancia mínimo de 30% de los 100 millones. Entonces, ¿cuánto? Estamos hablando de 30 millones de soles. Por eso yo decía, ahora, o sea, no contento con el presupuesto que tiene, y que ya están siendo beneficiados muchas de ellas, ahora, con la solicitud del crédito suplementario, comprometiendo cinco periodos de alcaldes, por eso decía, ahora ya no quieren solamente ser millonarios, sino multimillonarios, porque en su gran mayoría, me ratifico, que la gran mayoría de los alcaldes tienen sus propias empresas, o se asocian con otras, con otras empresas, y hoy está de moda, se están asociándose los alcaldes, este, políticamente, no es que, no hay que mucho por la unidad, sino hay acuerdos políticos, entre el gobierno regional, y las municipalidades, por eso es, que el gobierno central también, perdón, el gobierno regional, está centrando apoyo, donde tienen sus candidatos, donde tienen sus posibles candidatos, para la alcaldía, eh, religionista. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Muy bien. Este, don Orlando Yáquer, usted no es uno de los millonarios de la provincia de Requén. Bueno, yo podría decir, tengo la frente levantada, a pesar de ello, yo trataba de cuidar, lo mejor, los recursos, a pesar de ello, yo tengo denuncias, yo tengo denuncias, están en investigación, las denuncias pueden haber, yo jamás, jamás, he orquestado, jamás, me he prestado, para, para, asociarme con los funcionarios, o decir, hay que sacar tal cosa, hay que sacar tanto dinero, para beneficiarnos, a nosotros. Mi conciencia está sana, mi conciencia está tranquila, el, las, las notificaciones, las veces, se nos llama el, el ministerio público, para ir a declarar, damos, declaraciones de acuerdo a nuestra competencia. Ya. Pero yo puedo decir, eh, mi conciencia está sana, jamás, no se nos prestado, para robarle, o aprovecharnos, del cargo, de Pepe Carré. Muy bien, don Orlando, ya que no nos queda mucho tiempo, estamos ya, nos están poniendo la luz roja, ya nos indican que hemos terminado el programa. Más bien, le agradecemos por esta, eh, opinión que nos ha dado, al respecto, de, la situación del fideicomiso indígena, y del, eh, el afán de poder, eh, adquirir, un aproximado de, eh, cuatro mil ochocientos millones de soles, afectando, eh, aproximadamente, a cinco gestiones, más adelante. Eso es justamente lo que queríamos saber, por parte de usted, su opinión, como ex autoridad de la provincia, de Requena, por ser una de las provincias, que también, está recibiendo este recurso. Muchas gracias, don Orlando Yager, por esta, eh, comunicación, a PIC Noticias. Bien, termino diciendo, eh, Pepe, que, más mi opinión, más mi observación, es por, que, si bien, respecto, están solicitando, cuatro millones ochocientos, cuatro millones ochocientos mil, eh, en el crisis, el crisis no le darían esta candidata, sino, quizá la mitad, y esto significa, pero, en cara a los municipios, por los intereses que cobrarían los bancos, el Estado de crédito suplementario. Muchas gracias, buenos días. Que tengo un buen día, don Orlando, pero, hay que recordar que no son cuatro millones, son cuatro mil millones ochocientos mil soles, este, don Orlando. Muchas gracias, muy bien, que tengo un buen día. Parte final del programa, no nos queda tiempo para más. Mañana, seis en punto de la mañana.